28 minutos, en la otra le pegó a la derecha del arquero, agazapado Islas que no se va a mover de la línea ahora. Ahí le dice Ceballo, clavate ahí, no te muevas. Montenegro y la revancha, Islas para sacarla otra vez. 29, Montenegro. ¡Gol! ¡Gol! Independiente Montenegro, agarró las valijas del viaje de gol de penal, salió desde lejos, unos 12, 15 metros de la pelota corriendo y se la cambió de palo. Y la tiró a media altura contra la izquierda del arquero y en 29 minutos se desahoga, se saca la bronca Independiente, dos veces tuvo para hacerlo de penal. En la segunda fue la vencida, mastica bronca Islas, que le reprocha al asistente Independiente, arriba por Montenegro de penal. No hay unión ni Santa Fe que pueda bajar al diablo. La está recuperando Trejo, la perdió Trejo, la recupera Unión ahora, Palacio, bicicleta, giró, se la llevó de pie a pie, engancha por acá, engancha por allá, capó, que bien que juega el 7, Palacio pintó a 5. Línea final, saca al centro, lo garrincha, viene el centro, segundo palo, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Alemán, ¡gol! ¡Gol! La Unión de Santa Fe, Alemán de cabeza entrando por el segundo palo, pero la jugada que armó Palacios, como si fuera Rodrigo Palacios, Sebastián el Tucumano, junto a Marcas, hizo piruetas, tocó por un costado, fue a buscar por el otro, 5, lo miraban, ninguno lo pudo detener, sacó el centro, la cabeza de Alemán, empata el partido, el equipo del Colorado, los del Colorado le empatan al rojo, 1 a 1, Alemán. ¡Gol! 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 ¡Gol!